bueno yo he puesto el logo aquí, lo he subido yo al servidor, pero imagínate que no sabe manejar el FTP entonces tú tienes aquí medios, donde se meten todas las fotos que tú subas, fotos, audios, cosas de esas si subes un vídeo también sale aquí, entonces tú le das aquí, añadir nuevo subes el logo que el logo está aquí vale y lo sube entonces el Wordpress va metiendo los archivos en una carpeta que tiene especial le das a editar y ves la carpeta donde la metía él lo mete en una carpeta que se llama no, él lo sube en una carpeta que se llama Lodge y te pone el mes y el año entonces tú copias la dirección del logo o sea la url la copias y te bajas el logo y la pegas display options logo ahí está le pegas la url del archivo tal y como él la ha puesto guarda los cambios y ya está automata y más scaling eso es puedes hacer una prueba y me pasas el abre el Photoshop y pones mi logo ahí de mala manera ya 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 ya